Hola gente, ¿cómo estás? Betuco por acá. Bienvenido a tu canal, donde te damos todos los tips, todos los secretos parrilleros que tú necesitas y siempre buscas en las redes. Hoy día tenemos un tremendo episodio porque vamos a preparar molleja a la parrilla. ¿Molleja a la parrilla, Betuco? ¿Como mi combinado en mi carretilla anticuchera? No, compadre, ese tipo de molleja no, porque esa molleja es de pollo. Hoy día vamos a preparar molleja de res, gracias a mis amigos de la carnicería de Tito. Vamos a hacer dos preparaciones super sencillas para que tú las puedas romper en la parrilla del fin de semana. Así que, ¡comenzamos! Las mollejas tienen dos procedencias. Tenemos molleja de garganta y molleja de corazón. Betuco no es lo mismo, en realidad tiene el mismo nombre, pero no es lo mismo. La molleja de garganta tiene una forma mucho más alargada y es más carnosa. Y la molleja de corazón es una molleja que tiene muchísima cantidad de grasa. Eso le da esa saborización que requiere esta glándula. Así es que, ¡comenzamos! Primero, lo primero, vamos a retirar el empaque. Las mollejas son muy, muy cuidadas. Miren, vienen en empaque al vacío y en su bolsita, incluso por dentro. Y vamos a pasarlas por un poco de agua fría para retirar el exceso de líquido que ha tenido en el proceso de descongelado. Tenemos acá nuestro bowl con agua fría. ¡Adelante, señor bowl! Y con mucho cuidado las vamos a pasar por agua fría. Esta molleja es de garganta porque, como les dije, viene la forma. Es alargada y no presenta tanta grasa externa. Así es que, vamos a ponerla un poquito en agua. Es importante, recuerden, recuerden amigos, siempre remojar las mollejas al salir del empaque. Esto permite que el líquido que ha agotado se desprenda completamente de la molleja. Pero esto no puede inmediatamente después de remojar pasar a la parrilla. No, gente. Lo que tenemos que hacer es un proceso previo que mi compadre El Capi nos va a explicar. Así es, mi hermano Betuco. Ahora va a pasar esto por un blanqueamiento que se va a realizar en la cocina. Así que, vamos para allá. Vamos a hacer el proceso de blanquear estas mollejitas. Vamos a colocarlas y sumergirlas sobre agua fría. Muy importante. Agua fría primero. Una tacita de leche. Vamos a eternizarlas de esta forma. Y va a quedar un sabor mucho mejor a la parrilla. Ahora ya tenemos aquí todo junto a nuestra olla. Y vamos a esperar que hierva. Una vez hervido, dejamos unos 5 minutos. Luego de ello, vamos a hacerlo a fuego lento por un aproximado de unos 20 minutos. Y ya tendremos estas mollejas listas para la parrilla. Aquí ya tenemos nuestras mollejitas. Y ahora vamos a retirar el exceso de grasita. Por ahí tiene unos pedacitos de pellejito, por así decirlo. Y lo vamos a limpiar lo más que podamos, nada más. Porque esto se va a ver a simple vista. El capi hizo una buena chamba limpiando y desgrasando las mollejas. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlas a darle un golpe de calor muy alto en la parrilla. Para que crocanteen por fuera y queden de un sabor espectacular. Así es que, solo vamos a salarlas un poquito y directo a la parrilla. Miren gente, nuevamente tenemos que siempre cuidar de que cantidad de calor tenemos en la parrilla. Esta parrilla está super fuerte, 5 segundos. La mano ha aguantado y directo a esta brasa. Y tenemos, como ya están blanqueadas, vamos a cuidar de que no se nos arrebaten. Ni que no se quemen por ningún lado. Estas tienen que salir espectaculares, crocantitas. Para las dos preparaciones, para ustedes. Ahora si puedo adelantarles más o menos que vamos a hacer. Estas mollejas vamos a separar unas cuantas para hacer la tradicional picoteada. Mientras estamos preparando nuestro asado. Eso puede ir esperando las carnes de larga cocción. Como puede ser un costillar, un asado de tiro, un vacío. O piezas muy grandes. Y vamos a hacer las dos preparaciones. La primera va a ser la tradicional, crocantitas directo de la parrilla con limón. Con este limón amarillo tradicional de Argentina. Que ya lo pueden conseguir en todos los mercados peruanos. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner a que se ahume un poquito sobre la brasa. Y la otra va a ser unas mollejas en una crema de leche con verdeo. Que, como dice mi amigo Toti, te mueres. Aquí lo que queremos es la crocanteada de la mollejita. Que es la parte más rica que puede salir. Así que aquí la volteamos. Miren esa crocancia. Miren qué bonito están quedando. Bueno gente, este limón para que bote todo su jugo. Vamos a ponerlo directamente sobre las brasas. Está sonando. Pero la teoría y la práctica nos dice que esto jugo sea como limón de moli entero. Ya tenemos el limón grillado y las mollejitas. Así que las vamos a cortar para picotearlas. Con un poquito más de sal de maras. Vamos a comenzar con la picoteada. El cape me está sirviendo el líquido elemento. Ya crocantearon las mollejas. Entonces lo que vamos a hacer, como si fuera un chori o un hot dog para hacer salchipapa. Agarramos y cortamos en rodaja. Y el detalle de las mollejas es que tiene que ser crocante por fuera y cremoso por dentro. Pasamos al show del limón dorado a la parrilla. Mira qué suavidad tiene y cómo bota todo ese juguete. Vamos a rectificar un poco el punto de sal. Tiene limón, ahora tiene sal y ahora sí está listo para la probada. La más crocantita. Te gané, te gané. Bueno gente, esta molleja de picoteo está para tu consumo. El sabor del limón. El punto exacto de crocancia. Qué rico sabor de brazo agarrado. Buenazo, te provoca gente. ¿Quieres probarla? Ya sabes, si quieres esto en algún catering parrillero o una experiencia parrillera en tu casa. No lo dudes, él es el hombre. Contáctalo por redes sociales. El Capi en Cocina al Fuego. Ok gente, estamos listos. Acá vamos a tener el seteo de la tabla para preparar nuestras mollejas al verdeo. Recapitulando, ahora sí, los ingredientes. Necesitamos cebolla china, una cebolla blanca pequeña, dientes de ajo. Para decorar necesitamos las hojas de perejil, crema de leche, un poco de aceite de oliva, la sal parrillera de nuestros amigos de A Bite of Cusco, para ese sabor tan peruano que queremos. Y creo que me olvidé de algo, el vino. ¿Alguien alcance el vino por favor? ¿El vino no vino? Acá está el vino. Gracias doña. Vamos a tener un vino nacional para poder hacer esa emulsión y ese sabor que quiere este plato. Así es que comenzamos. Vamos a calentar la sartén. Capi, esas mollejas ya están, anda trozándolas porfa. Están buenazas mi hermano. Vamos a ponerlas por acá. Ponemos la sartén directa sobre toda la brasa fuerte. Yo voy a jalar un poco más de brasa para elevar bastante la temperatura de la sartén. Y vamos a ponerle un chorro de aceite de oliva. El aceite está caliente y vamos a hacer un pequeño aderezo rápido. Ponemos ajo y cebolla blanca. Le ponemos un poco de sal para saborizar el aderezo. La clave para que sepas que este aderezo ya está, es que la cebolla pierda su color blanco y esté transparente. De esa manera ya sabes que tenemos que poner las mollejas acá. Capi, ya mete las mollejas. Ahí van las mollejitas. Listo. Tienen que hacer así redonditas. Así es, para que todas estén de un mismo tamaño, ancho y puedan tomar ese sabor y ese aroma que le da el ajo y la cebolla. Le ponemos vino blanco para levantar ese fondo y para aromatizar esta preparación. Vamos a esperar que reduzca completamente, evapore todo el alcohol y viene el ingrediente secreto, la crema de leche. Ya pasó un buen momento, ya vemos que las burbujas del líquido ya son menores. Eso quiere decir que ya evaporó el alcohol del vino. Ahora viene lo verde de la cebollita china. Ahora es momento de ponerle la crema de leche. Y empezamos a revolver para que pueda integrar con todo lo que tenemos en nuestra sartén parrillera. Para estas mollejas con esa cremita, tenemos que comerlo con un pancito, pescaapi. Y no va a ser un pancho, de todas maneras. Esto ya salió gente, miren que bonito, que rico. Un poco de perejil para decorar y que quede espectacular. Bueno gente, y de esta manera, para picoteada, con limón. Esta es la que siempre nos gusta, cada vez que estamos en un junte con nuestros patas. Mientras estamos esperando los demás cortes, unas mollejitas que ya las habíamos blanqueado siempre. Para variar, ¿no? Para variar, ¿no? Para variar, ¿no? Las churras, entonces ahí subimos. Pero esta es una variación que yo quería que la gente aprenda. Así es que... ¿Las has probado acá, piensas? No les probo antes, ¿eh? Ah, hay que darle al capi con cariño. Aquí está, para ti mi hermano. ¿Quieres que me queme? No, mi brother, jamás. Mano, jamás, si estoy aquí riendo. Tú ya sabes, ya sello de la casa. Bueno gente, estas son unas mollejas al verdeo en una cremita de leche que está para tu consumo. Así es que, a ver, vamos a ver si está en esta belleza. Vamos a ver quién aguanta más este calor, ¿eh? Sí, uno, dos, tres. Pero no está tan caliente, causa. En favor del ajo, potente. Buen ajo. Ese pancito ayuda bastante, ¿eh? Hicimos molleja y lengua, causa, porque me has quemado. A mí no, gente. No, que recoye. Y el pancito es especial para poder recoger toda la cremita y ponerla en el pancho. Cuando ya se hayan acabado las mollejas, el pan es para meterle su limpieza y acabarse con todo. Para levantar todo ese fondo que está buenazo. Mmm, delicioso, gente. Bueno, sin más, gente. Betuco, el Capi, se despiden. Pero sin antes decirme que si te gustó este video... ¿Qué tiene que hacer, Capi? Denle like a este video, suscríbanse a este canal y denle click a la camarita. ¡Uy! Ah, ¿verdad? Para que ¡BOOM! Le lleguen todas las notificaciones a su celular. Ya sabes, gente. Si te gustó lo que quieras que nosotros preparemos, déjalo acá en los comentarios, ¿ok? Y nosotros lo prepararemos en las siguientes semanas. Betuco, el Capi se despiden. Hasta otro video. ¡Chau, gente! ¡Chau, gente!